hola profesor franklin córdoba muy buenos días en esta oportunidad mi grupo va a exponer los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos complejos los procesos cognitivos básicos están conformados por la sensación efecto inmediato que los estímulos en el organismo constituido por procesos fisiológicos simples ejemplos cuando sentimos calor o frío o cuando vemos la luz y los colores percepción fenómeno complejo por el que reconocemos organizamos y entendemos las sensaciones recibidas de los estímulos ambientales ejemplo cuando una persona recibe un golpe de inmediato sentirá un dolor intenso memoria es un proceso psicológico que sirve para adquirir y registrar información reteniéndola a veces durante toda la vida la memoria es la facultad que permite traer el pasado al presente dándole significado posibilitando la trascendencia de la experiencia actual y proveyendo de expectativas para el futuro a nivel colectivo ejemplos recordar un episodio bueno o malo de la infancia o cuando alguien se olvida la llave dentro del auto atención la atención es la función cognitiva que permite enfocar de manera activa o pasiva voluntaria o involuntaria el interés y la conciencia de la persona hacia un estímulo o acontecimiento interno o externo ejemplo cuando un francotirador presta toda su atención en el objetivo o en el blanco concentración la concentración es una actividad cognitiva que aunque pueda parecer raro se realiza por medio del razonamiento consiste en concentrar nuestra atención de forma voluntaria sobre un aspecto en concreto y poder mantenerla ejemplo cuando un alumno se concentra en una clase muy interesante ahora vamos a hablar de los procesos cognitivos complejos el pensamiento es un proceso cognitivo complejo es aquel que se ha desarrollado a partir de los básicos sabemos que pensar es manipular ideas es decir combinarlas producirlas restringirlas incrementarlas o realizar con ellas cualquier otro tipo de procesos podemos definir nueve modelos de pensamiento como es el reflexivo analítico lógico crítico analógico sistemático deliberativo y práctico ejemplo revisar el pasado contemplar el futuro y pensar o también puede ser una planificación organización dirección y control lenguaje el lenguaje humano es un sistema flexible de símbolos que nos permite comunicar nuestras ideas pensamientos y sentimientos a diferencia de la comunicación animal el lenguaje humano es semántico o con significado podemos intercambiar información detallada acerca de todo tipo de objetos y acontecimientos sentimientos e ideas ejemplo cuando una persona participa en una reunión de asamblea social se comunica a través de ella y por último la inteligencia la inteligencia se refiere a la capacidad intelectual general de una persona así que las pruebas de inteligencia comúnmente están diseñadas para probar la capacidad mental general es probable que las personas que tienen un buen desempeño en las pruebas de inteligencia también se desempeñan bien en la escuela la teoría triárquica de la inteligencia tenemos inteligencia analítica inteligencia creativa e inteligencia práctica ejemplo poseer la inteligencia para controlar nuestras emociones la inteligencia emocional eso es todo gracias